Música 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 Quiero morir Para calmar este dolor Y olvidarle de este amor Ya soy la mentira Yo puedo morir No sé qué hacer Recuerdo me quieren Así no Muy bien Pero yo sé Que me vas a Recordar Dos vidas de amor Y de tiendas nuevas Ves y más 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 No 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 Whisper No sé qué hacer tu recuerdo No sé 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 No sé